Pobre novio tuyo que desde hace días tú y ella estamos locos ay loco, loco, loco y esta noche te hago lo que no te hacía y así pasó sin que a pensarme te metiste en mí y ya no sé cómo detener esta locura, cura ay yo tú tú tienes dueño pobre, pobre, pobre dueño ay yo te metí con mi novia pobre novia que la quiero pero no tengo la culpa de lo que está pasando Y nos encontramos enamorando Pobre novio tuyo, ay pobre novia mía Y nos han dado cuenta que desde hace días Y andamos locos, 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 locos Y esta noche te hago lo que no te hacía ¿Y adónde está mi puero de Caramar que me hago una bulla? ¿Y adónde está mi puero de Caramar que me hago una bulla? ¿Y adónde está mi puero de Caramar que me hago una bulla? ¿Y adónde está mi puero de Caramar que me hago una bulla? ¿Y adónde está mi puero de Caramar que me hago una bulla? ¿Y adónde está mi puero de Caramar que me hago una bulla? ¿Y adónde está mi puero de Caramar que me hago una bulla? Quiero que me le den fuerte aplauso a este acordeonero Que le toque con el álmico y el corazón